Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba, a cuadra y media de la avenida Chaparri, con superficie de 300 metros cuadrados, con 15 metros de frente. Por la zona existen todos los servicios. Los documentos de este lote en venta están al día. Muy buena ubicación, lote en venta a precio de 56 mil dólares. En Urbanización El Castillo. Para más información, tome contacto directo con la propietaria.